... Les recuerdo a quienes nos visitan por primera vez que este es el espacio de los martes musicales que desde hace aproximadamente 9 años ha tenido el propósito de difundir las prácticas sonoras populares, tradicionales en Colombia para el día de hoy hemos programado una actividad de tipo netamente académica un poco muy técnico dirigida especialmente a músicos profesionales estudiantes de música, instrumentistas, compositores arreglistas, etcétera todos aquellos que tienen que ver con la parte técnica musical especialmente quienes están de alguna forma pues involucrados en esto que tiene que ver con la arreglística del movimiento de bandas en nuestro país muchas gracias a nuestro opositor no tiene presentación ustedes lo conocen, ya han hablado con él entonces como es usual vamos a brindarle un fuerte aplauso al maestro Cristoriano Valencia por supuesto estamos comprometidos con un desarrollo musical nacional desde los repertorios regionales para los formatos de bandas que tienen los sinfónicos pero no es solamente una postura estética ni técnica musical sino también una postura que tiene mucho de político y de social y es como la banda que no pierde vínculo con su contexto municipal la banda de niños y jóvenes vamos a hablar de unas pautas para la escritura modal que tengo que confesar que han sido sistematizadas un poco desde la experiencia personal aunque hay muchas referencias que podemos encontrar en textos sobre modalidad que encuentra uno ahí Persiquetti en la unidad del siglo XX algunos textos del gas de la modalidad moderna otros textos de construcción regional de investigaciones de autores regionales que analizan repertorios donde hay presente modalidad este material hace parte el que vamos a observar acá hace parte de unos cursos que está haciendo la Fundación Valgas Valga la Puña la publicidad que estamos desarrollando es la Fundación que arrancó este año y estamos desarrollando unos cursos hacia bandas sinfónicas estamos trabajando con bandas de marcha también y en el ámbito de las funciones populares tenemos muchos referentes modales está la modalidad clínica está la modalidad trabajada del siglo XX está la modalidad desde el jazz está la noción de mistura entre el cambio modal también desde los jazzos y músicas populares hay modalidad en músicas regionales esa modalidad en músicas regionales proviene sobre todo de la utilización de instrumentos con unas técnicas de construcción no muy sistéricas por decirlo así no obedecen ni tecnificadas no sé cómo decir un desarrollo muy en masa sanidad por el estilo una construcción meramente artesanal las marimas de Chota las gaitas y otros erófonos del Caribe y otros instrumentos a nivel de la música tradicional regional en donde encontramos ciertas semejanzas con las escalas modales que le damos desde la edad media y antes y que llegaron por vía de nacimiento en contrapunto a toda nuestra cultura occidental pero nosotros vamos a hablar acá de una noción de modalidad moderna el modelo 2 a partir de ese modelo 2 nosotros podemos construir o reordenar las escalas heptáfonas las escalas modernas que son cuáles las ónicas ustedes se las saben ¿si o no? ónicas, ónicas, frígias lirias, mixolirias eónicas y lópez cada una de ellas partiendo de un grado de ese modelo que escogimos ¿si? de entrada ahí estamos hablando de un concepto que se llama escalas relativas y que está anunciado para más adelante ¿qué es eso de las escalas relativas? las escalas relativas son ¿qué? escalas que tienen las mismas alteraciones los mismos sonidos pero parten de distintos puntos a partir de donde encontramos siete escalas relativas son siete escalas que tienen los mismos sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si pero dependiendo de donde nos paremos vamos a encontrar un ordenamiento de los tonos y semitonos que nos van a producir las escalas modales ¿si? entonces de do a do tenemos la escala jónica después vamos a hablar de porque hay jónico uno jónico dos y todas esas cosas la dórica desde el segundo grado de la escala de do o sea desde re si estamos en do la frigia desde mi la lidia desde fa la mixolidia desde sol la eónica desde la inalócría desde si todas esas son escalas relativas ¿qué quiere decir eso? que re dórico es relativo de sol mixolidia ¿si? ¿por qué? porque tienen los mismos sonidos solo que el centro es distinto ese es un concepto para manejar si estamos en mi bemol esas dos escalas dórica y mixolidia serían fa dórico y si bemol mixolidia en el concepto de modalidad moderna además de eso de cada uno de los centros en donde se instala cada escala hay un concepto muy importante una noción muy importante y es la noción de nota característica la mayoría de escalas tienen una nota ahí negrita ¿si? una nota negrita que es la que se está marcando como nota característica de la escala que ya vamos a mirar para qué sirve eso esa nota característica si ustedes la pillan coincide con con qué con qué qué grado son de la escala mayor modelo cuarto y séptimo el tritono el tritono y el tritono es el que tiene la culpa de la tonalidad por su inestabilidad ese tritono las notas de ese tritono son las que van a señalar la característica de cada una de las escalas modales así que tienen ustedes la opción de mirar ahí y de una vez anotar qué grado en cada una de las escalas es la nota característica en la escala vamos a dejar el pódigo al final en la escala módica qué grado es sexto 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 sexta mayor sexta mayor estoy vallando tal hora admítale si es o lo que no sexta mayor de la frígia cuál es segundo bemol la frígia segundo bemol la lidia cuarto sostenido o sea cuarta aumentada de las posibles mayor o menor a las que se parece si miramos el redórico ¿a quién se parece esa escala? a la re menor sino que el re menor tiene si bemol ¿sí? entonces ahí esa nota lo está indicando oh esto no es re menor esto es un re doble entonces cabe que vamos a hacer una escala lógica que tiene el sexto grado mayor ¿vale? ¿sí? esa es la nota característica ese mi frígio que vemos acá mi frígio ¿se parece a quién? a mi menor exacto pero mi menor tiene qué? ¿sí? pasos tenidos esta tiene fa natural ahí se convierte en nota característica es que la lidia ¿a quién se parece? fa mayor fa mayor pero no tiene si bemol ahí está la nota característica y así sucesivamente el único uno dice con séptimo grado o la denominación es lo de menos el uno puede ser el de abajo y el dos puede ser el de arriba no no es interesante ¿sí? sí